10 días después de que Perú declaró estado de emergencia en respuesta a la pandemia de coronavirus, las playas de Lima, usualmente llenas de gente, ahora están llenas de otros visitantes. Miles de gaviotas y pelícanos están llegando a las playas desde que el paso fue cerrado a los humanos. La pandemia de coronavirus ha infectado a más de 480 personas y causado más de nueve muertes en Perú. En la mayoría de gente, el nuevo coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. En algunas personas, sobre todo los adultos mayores y las que padecen trastornos de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves como la neumonía e incluso la muerte. La mayoría de la gente se recupera. Rosalba Ruiz, Associated Press.